... Bueno, pues imagínatelo, es el patrón, es la fiesta gorda, dijéramos, en verano hacemos unas, pero esta es la patronal, la que más esperamos durante todo el año y después de esta pandemia volverla a celebrar casi con normalidad pues nos hace mucha ilusión. Desde los 18 años, pues mi abuelo era sacristán y como él era el sacristán yo subía con él y lo acompañaba a hacer los toques de campana, para llamar a los fieles los domingos, para cuando había una mala tormenta, para muchas cosas entonces se usaba mucho la campana. Entonces ahí me vino la afición, como habéis podido comprobar, se hace un toque más largo que de llamar a misa, porque se toca durante toda la procesión y claro, hay que estar bastante rato. Y se toca con mucha alegría, con mucho ímpetu y hay que tocar con fuerza, hay que tocar con fuerza, hay que echarle ahí huevos, en una palabra. Pues es devoción, porque desde hace años se intenta ir vestidos para bendecir los pasteles típicos de este día, de San Valero, como estáis viendo. Y bueno, lo hacemos en homenaje a toda la gente que no ha podido asistir hoy. Nosotros intentamos seguir viva la tradición y además nos acompaña un día estupendo, que desde hace tiempo San Valero nos lo está respetando, con lo cual hay que seguir apoyando la tradición como merece. Y que siempre te querré, y que siempre te querré, y que siempre te querré, y una cruz en tu puerta. Bueno, pues con emoción, porque es el patrón del pueblo de mi padre, Castelló, entonces pues es un día de fiesta y que besa a todo el mundo y alegre, como es cualquier día del patrón de todos los pueblos. Pues querido pueblo de Castelló, Filipía de San Valero, es para mí una alegría compartir con vosotros esta fiesta. Como Cristo venció para su luz y su amor, nosotros venceremos porque Dios es amor. Juntos caminaremos en la mano de Dios, juntos para soñar lo que Él prometió. A tu templo, Señor, venimos a escuchar, tu tímida palabra que nos ha de salvar. Sí, le tiene mucho fervor, de hecho tenemos dos festividades en honor, uno que es la cátedra, que ellos llaman aquí coloquialmente la catria de San Valero, y luego pues la fiesta de Gordaoí de San Valero, o sea que tienen dos momentos importantes. Pues nada, San Valero es el patrón de aquí de Castelló, porque en su paso al destierro, cuando venía de Valencia después de haberle juzgado, pues pasa por este pueblo. Aquí está la tradición esa, le metieron gato por libre, que lo recibieron con mucha hospitalidad, le brindaron de comer, le dijeron que era conejo lo que le daban, y él le dice esa tradición de decir, eres gato, salta del plato, y aquello saltó, y aquí por eso se queda San Valero, y la tradición y el cariño que le tienen a San Valero. En la tierra y en el cielo, gloria, gloria a ti Señor, Mira, lo vivimos con mucha intensidad, porque es una cosa de toda la vida, nos emocionamos mucho, luego, mira, hoy ha sido un poco menos que otros años, porque debido a la pandemia, pero gracias a Dios, ahora parece que la pandemia va aflojando un poquito, y todos hemos podido estar aquí. Además, tengo a todos mis hijos que se han vestido, toda la familia, mi nieto ha llevado el santo, y todos, todos, muy contentos y muy agradecidos. Mi pan para los hombres, es nuestro nuevo sincero, Gloria, gloria, gloria a ti Señor.